Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para hoy, somos un STG y bienvenidos al MagiBloss Bueno, como ustedes vieron en la miniatura y en el título, hoy vamos a enseñar cómo podríamos hacer un menú de servidores Pero bueno, sería más o menos de una manera más interactiva, podríamos decir, o innovadora, dependiendo de cómo lo quieras ver Pero bueno, sin nada más enseñaré este sistema ahora mismo en este video Pero antes quiero decir una cosa, por si se estaban preguntando qué pasó con el sistema de novedades Que como dije en el video del sistema de novedades, así mismo, pues dije que tal vez subiría una segunda parte Y es verdad, y bueno, quiero decirles que ahora sí se podría, creo, creo que podría ser lo de la segunda parte Ya que he estado modificando el pack y bueno, ahora mismo he podido agregar cuatro botones Como ustedes ven, ahora mismo tengo estos cuatro, lo de pase de temporada se puede editar y esto es lo que está aquí Y ahora mismo estoy probando con agregar la imagen Pero bueno, voy a ver algunas cuantas cosas más y luego volveremos, dependiendo del tiempo Si podré subir un nuevo video hablando sobre cómo podríamos agregar más botones y cosas por el estilo Bueno, sin nada más vamos a empezar con lo que sería presentando el pack O sea, lo que vamos a presentar hoy Y bueno, quiero decirles antes de todo que como ustedes ven ahora mismo no tengo skin Y no es porque no tenga internet, sino porque el pack te quita el skin Y bueno, eso es un punto negativo que quiero aclarar para empezar para los que quieran agregar el pack Lamentablemente no se ven las skins y bueno, lo siento por eso la verdad Bueno, sin nada más vamos a empezar y vamos a hacer esto Y como ustedes ven tengo una brújula más grande que mi propia mano Y al ponernos en F5 podremos ver este interfaz de aquí Como ustedes ven tenemos un cofre, una isla de Skyblock A nuestra izquierda una cama, un Lucky Block Un cubo de agua y dos islas y una persona saltando más una espada Y bueno, así sería la manera de como podríamos elegir nuestro minijuego Básicamente lo que vamos a hacer es darle clic derecho Y como ustedes ven cuando le demos clic derecho nuestros bloques van a empezar a cambiar O sea, nuestros bloques del inventario Quiero decir que estos bloques se pueden modificar En mi caso yo no lo modifique ya que yo ahora mismo no necesito modificarlo Y solo es lo más importante es lo que tenemos enfrente Así que por eso no lo modifique Y bueno, como ustedes ven a medida que le damos clic derecho podemos ir cambiando De minijuego o por así decirlo Si quieren podrán agregar habilidades Bueno, y como podemos seleccionar las habilidades Porque en clic derecho lo movemos esto pero no las seleccionamos Bueno, para seleccionarlo es de la siguiente manera Simplemente shifteamos Y como ustedes ven al lado ya se me están agregando algunas habilidades Que serían por ejemplo El espejo Ah, ya entiendo, ya entiendo por qué es que desaparece esto El espejo Lo que sería Bueno, no me acuerdo mucho como son las habilidades de Minecraft Pero bueno Ahí como ustedes ven ya se me están agregando las habilidades Y quiero decir algo ahora mismo que me acabo de dar cuenta Creo que esta es la invisibilidad que estoy seleccionando Pero inmediatamente agregamos invisibilidad Desaparece Así que si van a agregar alguna habilidad de ser invisible o algo así Pues no les recomiendo mucho que la agreguen Porque como ustedes ven desaparece el menú Pero bueno Sin nada más Vamos a mostrar Creo que sería lo que Cómo se hace el sistema Y bueno Sin nada más Nos veremos En un corte Rapidito Y bueno Ya estando aquí Lo primero que vamos a hacer es Pausar el Minecraft Y ahora mismo lo que vamos a hacer es Básicamente irnos al administrador de archivos Le damos a Com.mojen Dejaré el link Para los que no sepan Cómo hacer esta carpeta Le vamos a dar a Minecraft Worlds Vamos a darle a Tutoriales Que ese es mi mundo Claramente a tu mundo lo tienes que seleccionar Entonces Vamos a darle ahora mismo lo que sería A Pack de recursos Vamos a darle a Item Click Y ahora mismo lo que le vamos a dar es a Texturas Y vamos a ir a Modelos Y como ustedes ven Tenemos todo esto de aquí ¿Qué son esto? Bueno pues Esto es básicamente Esta interfaz Que tenemos aquí Vamos a ponernos en primera persona Y bueno Esto lo que ustedes están viendo aquí Es básicamente Lo que está Aquí Aquí abajo O sea No sé si podría No sé si el zoom Afecta en la grabación Porque nunca lo he probado Pero Voy a hacer un corte O sea Voy a empezar a hacerle zoom A lo que esté seleccionando Y bueno Como ustedes ven Tenemos aquí A Agui Agui Creo que así le podría decir Y bueno Lo que pasa en esta secuencia de imágenes Es que aquí no se ve Pero en el pack Voy a dejar una imagen De De como se ve el pack Cuando lo descargamos Y bueno Esto es una secuencia de animación De cada vez que damos click El primer click Estará en el centro O sea En la espada que ustedes vieron El segundo empezará en la cama El tercero Irá al lucky block Y así sucesivamente Hasta rodar Infinitamente Podríamos decir Bueno Sin nada más Esto es una secuencia de animación Y para los que no sepan Cómo podríamos Cómo podríamos editar Un pixel art Desde PC Bueno pues Yo en lo personal Utilizo esta aplicación Que se llama Piskel Que la verdad Está muy bien Incluso hasta es gratuita Y bueno Básicamente vamos a utilizar Piskel Para lo que sería Editar nuestro interfaz Les recomiendo algo Y es que Cuando editen el interfaz Vamos a agregarlo Para que lo vean Por aquí Importar Y vamos a darle aquí Ok Les recomiendo Que cuando vayan A editar su pack Bueno pues Básicamente Hagan esto Vean Lo voy a mostrar Ahora mismo Y vamos a hacer Lo siguiente Ok Le damos a modelos Y entramos aquí Importamos Aceptar Y van a hacer Lo siguiente Pues Como ustedes ven Aquí mismo tengo Lo que sería El pack Y lo podemos Modificar Bueno pues Lo que les recomiendo Es que No No hagan O sea Los iconos Que vayan a hacer No lo hagan No los hagan Tan grandes Porque Al hacerlo Tan grandes Depende de la pantalla En lo que lo usan Entonces Imaginemos que Hacemos el icono Demasiado grande Y esto lo vamos a utilizar En un teléfono Tal vez Podría el pack Podría soportarlo Y podría Mostrarse bien En un teléfono Pero bueno Si lo hacemos Muy grande Y resulta que El teléfono No le cabe Bueno pues No se va a ver bien En el minecraft Y va a quedar como Esta sería la pantalla Esta sería la pantalla Y el pack Sería Básicamente Sobrepasando Todo esto De aquí Y se vería Más o menos A mitad Lo que sería El pack De texturas Sin nada más Vamos a seguir Con lo que sería Este tutorial Ustedes pueden Editarlo Y les recomiendo Que cuando Hagan su Por así decirlo Su interfaz Dengan esta parte Donde dice Exportar Y lo exportan Como un png Cuando le den A descargar Básicamente Seleccionan La carpeta Donde lo quieren Descargar Y le van a dar Aquí Aquí Y bueno Le dan a guardar Y automáticamente Lo va a reemplazar O sea Le damos a guardar Nos va a aparecer Un icono Que si queremos Reemplazar Lo reemplazamos Y así mismo Hacemos esto Con todos Quiero decirles Que también Podrían hacer Básicamente Ustedes ven Esto mismo Lo que está aquí No necesariamente Tienen que Coger la segunda imagen Y modificarla Pueden coger Hasta esta misma Modificarla Para que se vea Como la segunda Animación Que desean Y bueno Exportarla De nuevo La exportan Y ya La exportan Como el segundo Y ya está No sé si me di a entender Pero Eso es una manera Más rápida En la que Básicamente Podrían Ahorrar Un poquito De tiempo Bueno Ahora mismo Pasando de esto Vamos a darle a cancelar Pasando de esto Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ir a lo que serían Las carpetas Y ahora si Vamos a editar Lo que serían Los comandos Pero bueno Antes de esto Vamos a darle A item Y este es el lugar Donde pueden editar Los items Ya ustedes saben Ya tienen la ruta Donde está Y bueno Aquí podrían editar Los items Cada vez que le den Click derecho Para que sepan Bueno Sin nada más Vamos a ir a lo que sería Para atrás Vamos a ir más Para atrás Y ahora En nuestro mundo La carpeta En nuestro mundo Vamos a darle A pack de comportamientos Vamos a darle A nuestro pack Y le vamos a dar A functions Y bueno Todos los packs Desde aquí Hasta CMD6 Son los que podemos Modificar Para que ejecuten Un comando Que nosotros queramos Por ejemplo Como ustedes ven aquí En CMD Nosotros podemos ejecutar El siguiente comando Como ustedes ven Se me va a abrir Esta aplicación La dije en el primer Bueno Lo dije en el video Del sistema de novedades Esto es Visual Studio Code No es necesario Que tengan esta aplicación Si no la tienen Lo único que tienen que hacer Es darle A abrir con Al archivo Y cuando le den A abrir con Lo van a abrir Con el block De notas Que siempre va a aparecer Aquí Lo abren con el block De notas Y ya está Le aparece lo mismo No hay que preocuparse No hay que descargarlo Si nada más Esto yo lo hago Por comodidad Bueno Aquí podemos editar El comando Que queramos Podemos hacer Un effect speed Podemos hacer Un tp Que eso es lo que Ustedes desean Y bueno Si nada más Eso era lo que Quería decir Podemos a modificar El pack Como queramos Ahora mismo No lo modifique Porque si no El video Tardaría bastante Pero bueno Eso era lo que Quería decirles Espero que Les haya gustado Espero que La verdad Disfruten Esto Porque la verdad Está muy bien Vamos a poner esto En grande Y bueno Si nada más Esto era lo que Quería mostrarles Espero que Hayan entendido El tutorial Y Si nada más Nos veremos En el próximo Video ¡Gracias!